En Caimilán, hemos venido ya en forma reivindada por la séptima vez que acudimos a Menececo Ponga, solicitando a la ciudadana africana los resultados. En marzo de esta denuncia, presentada el 21 de mayo del año 2015, y es por ello que en todos los parques vamos a acudir a la ciudadana africana para que la ciudadana africana nos dé los resultados. Y es importante destacar que en esta denuncia se nos quedan con la propuesta, con el proyecto, y hace tanto daño la hecho a la economía, pues hay una serie de policiales que son lo más como dictador, dictador que solamente no es real, y en esta pauta en este espacio de Perón, tenemos que la línea de disponer, de interpretar, de lanzar, de definir, que es la conciencia de la economía, y lo es que, por lo tanto, nos hemos llamado, nos hemos caracterizado. Por ello, que nosotros acá, el partido parte para todos los medios sociales, vamos a seguir hasta que la ciudadana africana se produce. El partido parte para todos los medios sociales, el partido parte para todos los medios sociales, 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 y la relación entre los medios sociales, y la regiones que están haciendo tanto grato a la economía, y los medios sociales. Uno de los peligros expresos que reiteradamente ha hecho este partido para todos, es colocar las frejas debido a los delitos en contra de la economía venezolana, los rostros del portal, del portal Dollar Today, ¿Cómo ha avanzado esto de UCI, de su proceso judicial en Volca, de las personas que intentan de su proceso judicial en Volca? Le decíamos, doctor, acá vamos a ver la decisión de la ciudad, acá vamos a la diapositiva, acá vamos a la diapositiva, acá vamos a la diapositiva, y solamente esto es lo que vamos a visitar, porque es la invitación a visitarme, si hay que ir a el Cuevo Rojo, el Cuevo Rojo, que era la cajita del Corpo, y los menores, que están acá en el país, a nivel internacional, a nivel internacional, lo pueden ser apresados. Recordemos también, que es una meta en Caracas, que hicimos esta denuncia, en dos estados, que son las circunstancias, un parque para todos, el Cuevo Rojo, el Cuevo Rojo, el Cuevo Rojo, lo hicieron en la provincia de la provincia, en cada una de las regiones. Entonces estamos hablando de los dos estados, bajo el Cuevo Rojo, donde hemos hecho el Cuevo Rojo, hasta la fecha, se repisa, esto ha sido, no tenemos, una luz, esta luz, todos los elementos, la refusión, esta denuncia, que fuiste puesta, repito, el 21 de mayo, del año 2020. ¿Tiene predicadas históricas de los Estados Unidos? ¿Tiene predicadas históricas de los Estados Unidos? Sí, bueno, nosotros, yo, los equipos radionarios, que se hacen a hacer uno de los propios, aquí en Caracas, en todos los marcos, simultáneamente se están haciendo los dos lados, de manera de que sea un mecanismo de producción. Nosotros hemos podido, inclusive, no solamente formarte de acá, sino que también hemos tomado, hemos visitado todas las radios comunitarias, estamos solicitando, inclusive, y le damos gracias a los medios que hicimos a los dos caños, para que nos permitan cubrir, y así, hacer presión, o elevar la presión, para que de una vez por todas. Recordemos que el año 2020 es un año que tenemos que estar muy pendientes, es un año que amenaza, que pretende amenazar o amenazar la economía, y a través de este portal, somos referentes, repito, para comerciantes que no tienen sentido de patria, que nos toman como referentes, y hacia ello, queremos que nosotros tomemos medidas. Y una de las medidas, como partido político, es que, primero, se investiguen a todos los directivos de este portal, y segundo, si están por allá del país, quienes se han aplicado el Código Rojo, se han aplicado por la vida del Código Rojo de Interpol, y se han apreciado. Y, si tienen vienes, lo más seguro que tienen vienes acá, en Venezuela, o fuera de Venezuela, se han consultado, y se han puesto a la obra de los tribunales correctamente.